A partir de ahora vas a poder contar con los 3 pokémons iniciales y con los que no salgan en tu edición en un momentito Yo te lo explico, así que comenzamos Pues chicos, como estáis viendo, esta lista es muy fácil, ¿vale? Los que queráis, por ejemplo, tener a Quasly, ¿qué tenéis que hacer? Pues poner este código para poder conseguir a Quasly, ¿cómo? Por intercambio, ¿vale? Por ejemplo, pues yo voy a hacer un intercambio y voy a poner 0001, 0007 y yo digo que tengo a este y quiero a este, ¿vale? Si quieres a Fuecoco por Espirigatito, pues lo mismo, 0001, 0004 Pero chicos, así puede ser muy lioso Vamos a ver un ejemplo y luego te voy a decir otra pequeña sorpresa, pero para eso te tienes que esperar ¿Qué es lo que tienes que hacer? Lo primero de todo es ir al Poképortal Una vez estás en el Poképortal, ver que estás en línea, ¿vale? Una vez veamos que estamos en línea, le vamos a dar a intercambio en conexión Y aquí vamos a poner un código, chicos Nosotros tenemos a Espirigatito y queremos a Fuecoco Pues lo único que tenemos que hacer es cambiar ese 7 porque yo ya había hecho una prueba, ¿vale? Vamos a poner un 4 Y ahora le vamos a dar a Vale Tenemos el código puesto y vamos a comenzar la búsqueda ¿Qué va a pasar, chicos? Que una persona que tenga a Fuecoco y quiera Espirigatito habrá puesto el mismo código, el 0001, 0004 Y así nos intercambiamos los starters, chicos Lo único, chicos, que estos códigos no son míos Estos códigos son creados por un youtuber de más de 2 millones de suscriptores Que ya hizo algo parecido con otra saga Pokémon y le funcionó y ha vuelto a hacer lo mismo, chicos Así que cuanto más personas sepan estos códigos, muchísimo mejor ¿Veis, chicos? ¿Quieres intercambiar tu Espirigatito por un Fuecoco? Pues le vamos a dar a intercambiar Chicos, así de rápido y de sencillo puedes conseguir todos los starters Y ahora, por ejemplo, ¿qué había hecho? Había cambiado, chicos, primero había cambiado un Quasli por un Espirigatito ¿Vale? Por eso estaba el código anterior puesto Y ahora he hecho el cambio de Espirigatito por Fuecoco Así de rápido y de sencillo ¿Vale? Pues mirad, chicos, ahora está conectando Y así de rápido y de sencillo hemos conseguido el Fuecoco Y el Espirigatito, porque yo antes había hecho una prueba con un Quasli Que tenía un Quasli Lo he cambiado con Espirigatito Y ahora Espirigatito lo he cambiado por Fuecoco Tan rápido y sencillo como poner un código Intercambio y listo Ahora ya tenemos a Fuecoco Perfecto, ya tenemos a los tres starters Registrados en nuestra Pokédex Ahora, si quieres, ¿qué puedes hacer? Te doy un consejo Haces un huevo de este Fuecoco Y este Fuecoco lo intercambias por otro starter que quieras Y aparte, cracks, te he dicho que te tenía una pequeña sorpresa también para decirte Y es que aquí tenéis más códigos para poder conseguir Pokémon que en tu edición no sale Por ejemplo, chicos, si quieres al Tiranitar O tú tienes un Tiranitar y no tienes a Salamad Vas a poner el código 0316-0276 Y esa persona que tiene el Salamad y no tiene el Tiranitar habrá puesto lo mismo Entonces intercambias Tiranitar por Salamad Y así por todos estos Esto no sé qué pone, chicos, porque están en inglés Me imagino que serán las formas pasadas y futuras más o los legendarios Y chicos, pensar que también podéis cambiar a Coraidón por Miraidón y Miraidón por Coraidón Así de rápido y sencillo Y aparte, otro secretito más Y es que seguro que quieres subir tus Pokémon a nivel 100 así de rápido Pues muy fácil Mira este vídeo de aquí Y en 5 minutos los harás subir de nivel súper mega rápido Nos vemos con más vídeos y directos haciendo excursiones aquí en el canal ¡Adiós!